La Policía Nacional de todos los colombianos enaltece a los héroes solidarios del país, héroes anónimos que han liderado acciones contra la pandemia con el fin más altruista y noble de todos, proteger la vida. Las mujeres y hombres de esta institución que desde hace 129 años trabajan de manera abnegada por la convivencia y seguridad invita a todos los habitantes de nuestras regiones a apreciar el siguiente homenaje en esta fecha de orgullo nacional. Dios y patria. El jueves 5 de noviembre de 1891 nace la Policía Nacional que desde esa época ha acompañado la cotidianidad de los habitantes de las zonas rurales y urbanas de nuestro territorio, garantizando su convivencia, seguridad y tranquilidad. Una institución cada vez más cercana al ciudadano, que ha contribuido con valía y excel su amor patrio, ha construido un mejor país, siendo protagonista de los hechos más destacados de nuestra historia en la protección de la vida, honra y bienes y la convivencia pacífica. Este 2020 en el marco de esta atípica conmemoración de los 210 años del grito de independencia, nuestras generaciones viven un momento histórico e inédito como consecuencia del COVID-19. Más de dos siglos después, enfrentamos nuevos retos, esta vez contra una pandemia que, aunque nos ha infligido un dolor profundo, también ha puesto de presente los sentimientos de solidaridad y de amor por nuestros semejantes. Por ello, hoy la Policía Nacional exalta y rinde homenaje a todos aquellos héroes solidarios que han sacrificado su propia integridad y hasta la vida misma para salvaguardar a los colombianos y seguir garantizando su bienestar en medio de las dificultades. En este nuevo e inesperado escenario, la Policía Nacional ha demostrado una vez más su firme convicción y espíritu humanitario, en especial con los más necesitados. Hemos estado a su lado apoyándolos con la entrega de mercados, transportando ayudas por tierra y aire, llevando alegría y compañía a través de redes sociales y actividades lúdicas y musicales en los barrios, cuidando a los animales desamparados y cumpliendo sueños durante la pandemia. Al mismo tiempo, la Policía Nacional garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos ha hecho presencia en los espacios que la delincuencia en algún momento ozó mancillar, contribuyendo a mejorar las condiciones de convivencia y seguridad. A través de sus unidades y especialidades, la institución tiene desplegadas todas sus capacidades humanas, operacionales y tecnológicas en el territorio nacional, para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, adultos y adultos mayores, y velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional, que buscan salvar vidas. Enfrentamos con determinación los desafíos de los tiempos modernos, en procura de brindar tranquilidad a los cerca de 50 millones de colombianos. Hemos adelantado campañas preventivas, ciberpatrullajes, entregas de elementos de bioseguridad, apoyos en jornadas de desinfección en el espacio público, controles sobre las vías y programas como Patrulla en Casa, que tienen el objetivo de evitar la violencia intrafamiliar. Somos una policía para la gente, que se transforma para servir mejor y piensa en sus policías. Juntos seguiremos avanzando con paso firme y con el orgullo de pertenecer a esta patria grande, de gente pujante y alegre, y bendecida con una exuberante naturaleza, única en el mundo. Porque somos uno, somos todos. Gracias Colombia, gracias mi Policía Nacional. Gracias Colombia, gracias Policía Nacional. Gracias mi Policía Nacional. Gracias Colombia, gracias Policía Nacional Gracias Colombia, gracias mi Policía Nacional Policía Nacional de Colombia Somos uno, somos todos